Los sindicatos policiales arremeten con dureza contra la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña. Lo ven como un paso más para la salida definitiva de la Policía Nacional de esa comunidad, Juan Baño. Policías nacionales en guardia ante las sucesivas cesiones del gobierno a los secesionistas en materias de su competencia. No se conoce en detalle el alcance de la nueva concesión, advierte la Confederación Española de Policía, pero adelanta su esperanza en que solo afecta a cuestiones sociales y laborales y no a la gestión policial de la inmigración. Aún así afirma que el gobierno ha abierto la puerta al desguace del Estado en una materia muy sensible.